Pensando demasiado en los demás Necesito parar para observar Ver qué me está pasando, cómo le estoy gestionando Y si esto me hará fuerte al final Me ahogo en un vaso de cristal Hay cosas que no puedo controlar Por más que lo intento, te lo juro que lo intento Se me hacen complicadas de llevar Déjame, no vengas a rayarme Eres incontrolable A veces no lo sé disimular No hay veces que me pare a pensar Yo qué tendré que hacer Ahora que ya no sé ni respirar A veces no lo sé ni gestionar No hay veces que me pare a controlar Yo qué tendré que hacer Ahora que ya no sé ni a quién creer Me encuentro sola y perdida Sin ninguna salida Ya curé las heridas Pero viven dentro de mí No existe medicina Construyendo mi ruina Quiero gritar al mundo entero Que por fin voy a salir Déjame No vengas a rayarme Eres incontrolable Eres incontrolable Eres Tú lo eres Tú sí eres Eres Tú lo eres A veces no lo sé disimular No hay veces que me pare a pensar Yo qué tendré que hacer Ahora que ya no sé ni respirar A veces no lo sé ni gestionar No hay veces que me pare a controlar Yo qué tendré que hacer Yo qué tendré que hacer Porque ya no sé ni a quién creer Es que ya no sé qué hacer Me agubio por no dejar de pensar todo el rato Y a veces no puedo ni respirar No sé qué hacer Sé que ahora ya Es ansiedad